Todo en el amor Tiene validez Nos lleva a prometer Ser uno en nombre de él Pero el tiempo va Cegando el porvenir Y van quedando atrás Promesas por cumplir No todo en el amor Nos puede complacer Y nunca falta quien Se entregue sin saber Que todo es justo en él Más todo al cambiar Para bien o mal Nos llevar a entender Que en todo hay un porqué Y todo en el amor Es un cara o un cruz Hay que saber perder Para ganar después Más todo en el amor Más todo en el amor Más todo en el amor Y nunca falta quien Se entregue sin saber Que todo es justo en él Más todo en el amor Más todo en el amor Más todo en el amor No todo en el amor